La otra noche presentí al despertar Una voz que me decía que tú no vuelves, no vuelves más Yo no quiero imaginar mi vida sin ti Por eso si me duermo no quiero despertar, no quiero despedar Rescatemos nuestro amor, que al fin y al cabo solo somos tú y yo Yo sé que nadie puede haber vivido lo que vivimos esa noche tú y yo Escapémonos los dos, por ese barco en un sol escondido Donde las olas van callando a los demás y solo suenan nuestros besos, nuestro amor Solo suena nuestro amor, solo queda nuestro amor Solo suena nuestro amor, solo queda nuestro amor Nosotras somos las divinas del Vallenato Oye, yo no sé qué pasa con ella, pero esa pelabana llega lejos Solo una oportunidad, una vez más Para tenerte entre mis brazos y no dejarnos, no dejarnos separar Tanto en tu vida y tanto más Alrededor ¿Por qué nos quieren separar si nadie sabe que este amor es nuestro y de verdad? Escapemos nuestro amor, que al fin y al cabo solo somos tú y yo Yo sé que nadie puede haber vivido lo que vivimos esa noche tú y yo Escapémonos los dos, por ese barco en un sol escondido Donde las olas van callando a los demás y solo suenan nuestros besos, nuestro amor Solo suena nuestro amor, solo queda nuestro amor Solo suena nuestro amor, solo queda nuestro amor Con sentimiento, gallita Con sentimiento, gallita